Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. El daño patrimonial por 3.217.580.000 pesos, de los cuales 20 millones corresponden a la SEP. Y hablando precisamente de estos 20 millones de la SEP, el encargado de despacho, José Luis Sorcia, informó que acatarán la determinación de la Auditoría Superior de la Federación y dijo que aún están en los pliegos de observación para determinar si en efecto hay daño patrimonial o si pueden solventar todas estas observaciones. Amigos padres de familia y estudiantes de Educación Media Superior, pónganse muy atentos porque resulta que la UAP dio a conocer que se están promocionando cursos falsos de preparación para el examen de admisión 2023. La Máxima Casa de Estudios del Estado hizo un llamado a los aspirantes para que únicamente consulten la información en los canales oficiales tales como su página de internet y redes sociales. También te recordamos que la UAP ofrecerá cursos gratuitos para el proceso de admisión, así que no te dejes de engañar con estos talleres de capacitación que no tienen válidez oficial y por supuesto no te garantizan la entrada a alguna licenciatura de esta universidad pública. La Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de San Martín Texmelucan detuvieron al menos a seis miembros de la banda de Eloco Telles. Los detenidos están relacionados con el ataque armado en el cual murieron dos mujeres como daño colateral en San Lucas, Atoyatenco. Este día se realizaron una serie de cateos en la unidad habitacional San Juan, donde hubo cinco detenciones. Aseguraron a otro hombre en un segundo punto y se espera que haya más capturas. Por el momento, solo seis sujetos de Eloco Telles han sido detenidos en San Martín Texmelucan. Este día la dirigencia estatal del PAN, a cargo de Augusta Díaz de Rivera, anunció que podrían denunciar al Instituto Nacional Electoral, al Secretario de Gobernación Estatal, Julio Huerta Gómez, así como al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, y al diputado federal, Ignacio Mier Velasco, por la colocación de distintos espectaculares en varios puntos de la ciudad de Puebla. Esto porque presuntamente podría haber actos anticipados de campaña. Sin embargo, las denuncias de Augusta Díaz de Rivera destacó que cuando denunciaron a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por actos anticipados de campaña en la ciudad de Puebla, igual por colocar diferentes anuncios espectaculares, muchos de ellos fueron retirados. Y hablando de Augusta Díaz de Rivera, también mencionó que están en busca de que Movimiento Ciudadano se pueda sumar a este bloque opositor integrado por el PAN, el PRI y el PRD en contra de Morena para las elecciones del 2024. Dijo que a nivel nacional hay diálogo y hay negociaciones con Movimiento Ciudadano, por lo que espera que se pueda consumar este acuerdo para que vayan juntos en contra de la coalición Juntos Haremos Historia para el próximo año. Además, dijo que se han llevado a cabo diferentes bloques, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, y ahora con la marcha para defender al INE ante el Plan B del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para desaparecer para la reforma electoral. Dos integrantes del jurado en el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, lo declararon culpable por cinco delitos, entre ellos asociación delictuosa, narcotráfico, tráfico de armas y hasta mentirle a las autoridades migratorias. Por lo que ahora Genaro García Luna esperará a que un juez le dicte sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana. La pena que podría alcanzar el exfuncionario federal va de los 20 años hasta cadena perpetua. Todo dependerá precisamente del juez. Y es que en este caso tuvieron mucho que ver los delincuentes que fueron llamados a testificar en contra de García Luna. Es el caso de Jesús el Rey Zambada, así como Sergio Villarreal el Grande, quienes aseguraron que llevaban maletas de dinero a García Luna. Incluso estas maletas de dinero llegaban hasta el millón de dólares por mes. Yo soy Jonath Cabrera y esto fue Central Informativo. Y te invito a leer toda esta información en www.prepiacentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!